Música 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 Gente que se jarta por hablar de nuestra vida Dicen que soy mago, una gente mentira Miren saci bifo, si sigues portindicado Y sin que el albalero y al jodido militar Y el baño se ha caído, caído en el hogar Y después de esta basura, a toda selección Tú me pudes y la mierda verás ¡Vuelve! ¡No me lo acercaste! ¡No te atras, no te atras! ¡No te atras! ¡No te atras!